... Durante la mañana del jueves, responsables de la UTE, restitución del Bembalse del Lechago... ...de la Confederación Hidrográfica del Ebro y los alcaldes pedaneros del Lechago, Luco y Navarrete... ...visitaban las respectivas localidades, en lo que se podría llamar una toma de contacto... ...ante el inicio de las obras de compensación. La idea es eso, acabarlo en 20 meses, o por ahí. ¿A partir? A partir de julio, en julio empezaríamos. Las primeras semanas de julio empezaríamos a trabajar. A empezar tanto en el núcleo del Lechago como en el de Luco, con lo que es un tema de calles y pavimentos y aguas. Entonces ellos han hecho un planning de actuaciones y consideran que es mejor empezar con el tema de calles... ...por la temperatura que pueda venir de cara al invierno. Luego hay una segunda planificación, que empezaremos con lo que son las ermitas y luego los edificios sociales. Y en principio las sensaciones son buenas, parece que por fin ha llegado ya las tan esperadas compensaciones. Siempre estamos a expensas, por un lado, de la segunda fase que pueda haber en Lechago... ...que también hemos estado comentando con la propiedad, que en este caso es la Confederación Hidrográfica del Ebro... ...a ver si pueden dar un poco ya, un salto, un empujón para que ya, sin dejar de esta primera fase, continuar con la segunda. Pero vamos, eso nos han dicho que está ahí, que está en Madrid el proyecto y que se intentará agilizar el tema. Ante los buenos pronósticos que auguran el comienzo de las obras para mediados del mes próximo... ...desde el consistorio Calamo Chino se pide comprensión a los vecinos... ...ya que asuntos como el pavimentado de las calles no pueden aplazarse a otra época del año... ...por las difíciles condiciones meteorológicas de la zona.